Los alumnos y maestros de una escuela al encontrar un nido de serpientes, vea los detalles. Una colorida pero tenebrosa sorpresa fue lo que llevaron estudiantes de la Escuela de Aguas Calientes en Comalapa, Chimaltenango, cuando dentro de un aula encontraron un verdadero nido de serpientes. Un grupo de estudiantes se disponía a limpiar el aula en la que habitualmente reciben clases, cuando al intentar agarrar las escobas y trapeadores, escucharon ruidos y ceseos de serpientes. Sorprendidos y atemorizados, los alumnos avisaron a los maestros y cuando quitaron las escobas, encontraron a cuatro crías de serpientes zumbadora o voladora, como se les conoce en distintas regiones del país. Esta serpiente permanece envuelta en múltiples creencias, historias y hechos reales del área rural guatemalteca. Tienen el hábito de hacer vibrar su cola, imitando el sonido de la serpiente cascabel, un zumbido. De ahí su nombre, zumbadora. Otros les llaman así porque supuestamente pueden enterrar la cabeza en la tierra y tirar golpes como latigazos con el resto del cuerpo, lastimando a quien se le acerque. Según otras historias de regiones tropicales de Guatemala, esta víbora puede enrollar su cuerpo a modo de resorte para dar un salto largo. De ahí su nombre, voladora. Luego que fueran encontradas estas cuatro crías de víboras, fueron alertados bomberos municipales departamentales, quienes llegaron al lugar para rescatarlas y posteriormente entregarlas a una fundación protectora de fauna silvestre.